El gobierno asegura daños por disturbios superan los 8 mil millones de pesos. Consejo de la Magistratura entrevista a primer grupo de postulantes al Tribunal Constitucional. Agentes de la unidad SWAT frustran intento de asalto en establecimiento comercial. Bienvenidos a Noticiero Universal. Hola, muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta, su nueva entrega de Noticiero Universal. Iniciando esta semana, hoy lunes 27 de noviembre, una gran oportunidad nuevamente para ganarnos la chamba. Los muchachos por aquí están contentos por el reencuentro que tenemos hoy y pues con este compromiso de informarles sobre los principales hechos noticiosos que se han registrado en nuestro país, así como a nivel internacional. Recuerden que esta transmisión también está en vivo y directo en la página web www.teluniverso.tv.com. Soy Luis Manuel Flores y vamos a iniciar entonces con el contenido noticioso de esta ocasión. Evidentemente, hoy pues que había encuentro de la semanal con el presidente Luis Abinader, el mandatario aprovechó para referirse a las bonificaciones que desde el Palacio, desde el gobierno estarán entregando a la población y las cuales iniciarán a partir de la próxima semana. Pero también abordó otro tema que es sumamente importante y es la contabilidad de los daños causados por el disturbio tropical que afectó a gran parte del territorio la pasada semana. En términos también de la producción de arroz, aunque ya estamos en cosecha, sí, nosotros calculamos entre 10 y 15 mil tareas de arroz también que fueron afectadas. También las piñas de Cevico en Cotuí, todo eso nosotros lo estamos inventariando. Otra institución que se incorpora es Inespre, con ferias alimentarias de Navidad y especialmente con productos navideños. Ahí vamos a hacer seis ferias durante 13 días. Bueno, al referirse al tema de los daños y la contabilidad de los mismos, el mandatario indicó que van por unos 8 mil millones de pesos sin contar las obras públicas que se vieron afectadas. Entiéndase el tema agropecuario, básicamente. Esto podría ser una evidencia de mucha organización y planificación en cuanto a la contabilidad, pero también podría ser una alerta para entonces en los próximos días esperar nuevas solicitudes de préstamos desde el Congreso. Ojalá que no sea necesario incurrir en más porque ya tenemos bastante. Hablando también de otro hecho que vincula al presidente Luis Abinader, hoy saben ustedes que el Consejo Nacional de la Magistratura sesionó por primera vez en vistas públicas para seleccionar cinco nuevos jueces para integrar así el Tribunal Constitucional a partir del próximo 28 de diciembre. La sesión inicialmente fue encabezada por Luis Abinader, así como los demás miembros del Consejo y posteriormente fue presidida por la vicepresidente Raquel Peña. Recordamos que este Consejo de la Magistratura agota una serie de pasos previo a la convocatoria de vistas públicas en donde recibieron 117 postulantes, de estos 115 cumplieron con los requisitos constitucionales y legales para ser evaluados. Hoy, por asuntos de tiempo, naturalmente nos vamos a presentar fragmentos de las entrevistas, pero, como siempre, estas entrevistas dan mucho de qué hablar. Están colgadas, de hecho, en el canal del Poder Judicial y la misma Presidencia y allí pueden ver entonces detenidamente cada participación y evaluar el perfil. ¿Por qué no? Porque como sociedad debemos involucrarnos en estos temas de quienes se están aspirando entonces a esas cinco curules o cinco plazas en el Tribunal Constitucional. Hablando de este tema, el director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo, APEDI, Saúl Abreu, considera que quienes vayan a integrar este Consejo Nacional de la Magistratura deben responder no solamente a una alta preparación académica, profesional, sino también que tengan una alta calidad moral e integridad. Deben ser siempre bien ponderadas y se requiere tener miembros la mayor capacidad y calidad e integridad moral posible para que esas decisiones sean siempre de acuerdo a lo que dicta la Constitución y en el beneficio del país. Creo que tenemos buenos profesionales, hay muy buenos profesionales aspirando a esos cargos y confiamos en que el Consejo de la Magistratura tomará decisiones adecuadas. Con esta información nos vamos a la parte de Navarrete. Agentes policiales de la unidad SWAT y Lince, como se conocen, junto a miembros de los departamentos preventivos, frustraron un atraco en un establecimiento comercial de esta zona de Navarrete y apresaron allí a los presuntos autores en el flagrante delito. Se les ocupó un arma de fabricación casera y una blanca. El vocero de la policía en esta zona, el capitán Pérez Valerio, dijo que son identificados como Miguel Fernández Almonte y Francis Federico Infante Boquita. Entraban en la calle lo que son los Lince, los SWAT, la policía preventiva. En ese momento notan de manera sopechosa a dos individuos en una motocicleta. Los nombres de estos son Miguel Fernández Almonte y Francis Federico Infante, los cuales se le ocupa un arma de fuego de tipo artesanal, la denominada chilena, la cual contenía una cápsula de 38 milímetros y tres cuchillos. Y bueno, durante el fin de semana, el ya exdirector, diríamos, de Proindustria, aspirante alcalde por el PRM en Santiago, Ulises Rodríguez, estuvo hablando sobre ceder en sus funciones dentro de esta institución para dedicarse de lleno a su proyecto hacia la alcaldía. Hoy, de hecho, al compartir detalles sobre la apertura de su comando de campaña, volvió a tocar este tema y especificó entonces que estará poniendo todas sus fuerzas y todas las energías de su equipo para lograr esta plaza. De todo desde este momento, quiero anunciar que tomo licencia en lo que respecta a mis funciones en la institución que dirijo, entiéndase proindustria. Nosotros, cumpliendo con la ley fielmente, con lo que establece la ley, y obediente a los lineamientos, que van en consonancia, sobre todo con lo que es el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, un gobierno que respeta la ley, y sobre todo la transparencia y el ejercicio ético de las funciones. Por eso, queremos reiterarle que entramos en licencia desde este momento, y sobre todo decirle que es sin disfrute de sueldo. Bueno, de vuelta con Noticiero Universal, y miren, vamos a compartir la siguiente información por un asunto de rabia, de impotencia, de justicia y de advertencia a las autoridades de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Santiago. En primera instancia, el buen amigo Dizla, José Dizla, fue la persona que dio a conocer esta situación, luego otros medios han dado reproducción al mismo, y nosotros nos queremos sumar también a la difusión de este hecho, porque es para morirse, digamos, del temor, porque uno ve una situación así, y uno no se imagina que alguien pueda llegar hasta estos niveles. Esta dama que vamos a ver, está denunciando que un hombre, que está preso, de hecho sea de paso, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafael Hombres, habría mandado a quemar su casa, esto es en Jacagua, y dos vehículos también mientras ella dormía. Pero, ¿qué sucede? Ese hombre está preso por haber violado supuestamente a una de sus dos hijas. Envió a dos personas a quemarle la casa, y dice que ya se ha repetido varias veces el tema de las amenazas, hasta que ahora llega a este punto de incendiar su casa por mandato desde la cárcel. Por eso digo, esto es un asunto tenebroso, señores, esto mete miedo, y si las autoridades no actúan en esta situación, uno no sabe entonces en manos de quién, se encuentra esta sociedad. Vamos a escuchar. ¿Veículos? Dos vehículos. ¿Dónde fue eso? Eso es en Los Molinos, eso es Jacagua en Medio, el caso es que ya nosotros, ya esto no es la primera vez, ya nosotros, ya yo he venido a poner varias denuncias, pero que como no me han hecho muchos casos, por el motivo de que como yo no he tenido como alguien directamente, pero que yo no tengo enemigos, yo solo implemento a esa persona. Entonces uno lo interpreta de esta manera, él hace lo que hizo entonces con esa niña, y ahora la familia tiene que vivir en este infierno, y no hay una autoridad, ni desde el sistema penitenciario, ni desde la fiscalía que vaya a hacer algo y ponga fin a esta situación. Ojalá podamos entonces comprobar que definitivamente, y es lo que parece, sea un asunto como dice esta dama de nombre María Rodríguez, y a quien está acusando entonces, a Luis Federico Hernández, para que las autoridades ya terminen de acumular, en caso de que sea en un proceso digamos preventivo, las pruebas para que haya una condena, porque eso solamente lo hace una persona sin alma ni corazón, no merece estar en las calles. Ahí está la muestra, esto no necesita mucha explicación, con su testimonio este fragmento uno puede hacerse una idea, de lo que está pasando esa familia. Ahí está entonces el llamado para las autoridades, y que pongan un stop a este tema. El empresario Carlos Lora manifiesta esperar, que en el mes de diciembre la economía pueda reactivarse, ya que están preparados para dar, pues muchos movimientos económicos, justamente con un sinnúmero de ofertas que traen, desde el sector comercial. Nada, nosotros estamos preparados realmente, para esperar a ver un diciembre con mucho movimiento, como siempre estamos acostumbrados, a ver un diciembre con grandes movimientos, y ahora Santiago en los últimos años ha estado bien reactivado económicamente con las grandes inversiones que el sector privado está haciendo aquí en Santiago, y aparte el gobierno que está invirtiendo también grandes obras en Santiago. Hay muchas manos de obra, hay un dinamismo, y esperamos que realmente diciembre sea un mes con muchos movimientos. Ya estamos de vuelta con más de Noticiero Universal. Recientemente tuvimos la celebración del Día Mundial en contra de la diabetes. En esta ocasión, pues, los profesionales de la medicina que conforman el equipo de salud del aspirante alcalde en Santiago, Víctor Fadul, realizaron tres operativos médicos en tres fines de semana consecutivos y en sectores vulnerables del municipio de Santiago. La jornada médica estuvo encabezada por la exdirectora provincial de salud, la doctora Ángela Ricardo, quien conformó el equipo de profesionales especializadas en familia, internista, así como en otras ramas. Estamos aquí en el día de hoy, varios médicos, médicos internistas, médicos familiares, endocrinólogos generales. Estamos tomando pruebas de glicemia y de paso, después del chequeo, le entregamos los medicamentos, le entregamos su insulina. Estamos todos aquí reunidos en la mañana de hoy en el sector de la Yaguita del Ejido. Se están evaluando personas con respecto a los temas de diabetes e hipertensión. Y feliz con el flujo de integración que estamos teniendo todos en esta actividad. Israel y el movimiento palestino Hamas han acordado prolongar el alto al fuego que comenzó el pasado viernes y tenía que terminar este lunes. Así lo informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, que junto a Egipto actúa como mediador en las negociaciones. Ucrania vive su mayor ataque con drones rusos desde que empezó la invasión el 24 de febrero del 2022, según han informado las autoridades ucranianas. Durante la madrugada del sábado, el ejército ucraniano derribó 71 drones rusos, siendo el peor ataque registrado. Hasta el momento, la mayor parte fueron derribados en la región de Kiev, precisó el ejército en las redes sociales. Diferentes expertos sanitarios de China pronostican que el brote de enfermedades respiratorias de patógenos conocidos que afecta al gigante asiático en las últimas fechas podría durar de una o dos semanas más. En el resumen de las noticias internacionales para Noticiero Universal, Jorge Acevedo. Bien, muchas gracias, Jorge. Así entonces ponemos punto final a la entrega de hoy. Gracias por acompañarnos. Mañana nos reencontramos nuevamente en su Noticiero Universal. Sigan disfrutando de la programación de Teleuniverso. Ya vienen las noches con Bélgica, un invitado interesante en el ámbito político, así que no se despeguen. ¡Gracias!